Buenos días, mis queridas niñas y mis queridos niños de cuatro años. Muy contenta de volverlos a encontrar en esta, nuestra nueva clase virtual. Soy su profesora Mari Salazar, su profesora de computación. Hoy día vamos a continuar con nuestro mouse. Entonces, vamos a empezar nuestra clase. Hoy día nos acompaña nuestro querido amiguito Winnie Pooh. Está muy feliz de estar presente en esta clase. Nosotros ya hemos estudiado cómo poner la manito sobre el mouse, cómo mover el mouse. Ahora vamos a estudiar el clip del mouse. Algunos ya lo sabemos hacer, otros todavía estamos por allí que vamos aprendiendo a manejar y otros que todavía no saben hacerlo. No se preocupen, todos lo vamos a aprender. Hola, Miki. Muy bien, Miki. Gracias por tu compañía. Nuestro mouse tiene dos botoncitos. Mire, yo muevo mi mouse y mueve mi puntero. Muevo mi mouse, muevo mi puntero y hago clic en el botón izquierdo. Me sale su nombre. Hago clic, muevo mi mouse, hago botón derecho, hago clic y me sale el nombre. Vamos a moverme un poquito. Tenemos el botón izquierdo y el botón derecho del mouse. Si yo hago clic, me paso a la siguiente diapositiva que me indica que el botón que voy a usar para hacer clic es el botón izquierdo, que es el botón que generalmente usamos para hacer clic. ¿Para qué sirve el clic? El clic sirve para activar la opción que yo quiero o para hacer lo que quiero hacer. En otras palabras, para trabajar con la computadora. Vamos a reconocerlo en nuestro mouse, el botón izquierdo de la siguiente manera. Vamos a pintarlo. Entonces, ustedes abran su módulo, abren su módulo, donde está el clic del mouse, buscan este mouse para pintar y escogen cualquier color. Y empiezan a pintar. Despacito. Me han dicho que los niños de cuatro añitos pintan muy bien. Entonces así, sin salirnos de la línea negra, de los límites. Pintamos bonito, sin dejar huequitos. Todo nuestro mouse. Y ya está. Ahora, que ya hemos identificado nuestro botón izquierdo del mouse, vamos a practicarlo. Para eso, con la ayuda de, con la ayuda de, el papito o la mamita, vamos a copiar este link. Ya, que el papito y la mamita copie este link. Y lo pegue en el Google. Para que busque la tareita que ahora vamos a hacer. Y lo pegamos en la barra de dirección, papito o mamita, enter. Y ya está. Miren todos los jueguitos que tenemos. Vamos a practicar, para el clic del mouse, jueguitos de memoria. En donde no solamente vamos a desarrollar o vamos a ejercitar el movimiento del mouse, el clic. Sino también vamos a aprender a estar atentos. Y a desarrollar nuestra memoria. A jugar con los animales salvajes. Podemos empezar con seis pares. Y tenemos que encontrar la pareja. Ahí me muestra todas las parejas que hay. Ya se tapó, ahora yo tengo que encontrarla. Empezamos, no es. Ya sé que por acá estaba el lobo. Voy descubriendo. Suerte. Acerté. Oh, sí tengo buena memoria. Bueno, ustedes me van a ganar. Lo van a hacer más rápido. Porque ustedes tienen una memoria de elefante. Uy. Muy bien. Si es que quiero repetir, hago clic en el botón de repetir y si no me voy al índice. Puedo coger ocho pares, diez pares, doce pares, lo que ustedes deseen. Pero tienen que pasar por todos los pares, ¿ah? Yo voy a pasar al otro para ir enseñándoles cada jueguito. Pero ustedes tienen que hacer ocho pares, diez pares, doce pares y se va a regresar. Ahora vamos a ver. Memoria ABC. Memoria. Otra recomendación. A veces hacemos clic y hacemos varias veces clic. No. Se hace solamente una vez clic y se espera. Hay que esperar. Porque si hago tres, dos, cuatro veces clic, la computadora asume todos los clics que estamos tomando. Y las activa y a veces la cruce y la computadora, el programa se aburre y se baja. Entonces un solo clic y esperamos. Por ejemplo, me voy a ir al difícil. Ustedes van por el fácil, por el regular y luego por el difícil. Voy a escoger colores. Ustedes tienen que escoger números, colores y todo. Igual. Como hemos visto en el anterior, el mismo procedimiento. Busco los colores. Amarillo. Blanco. Violeta. Negro. Blanco. Blanco. Un clic, espero. Violeta. Verde. Violeta. 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 Espero que se cierre y vuelvo a abrir. Clic y espero. Verde. Se va a clic. Rojo. Amarillo. Rojo. Rojo. Amarillo. Negro. Amarillo. 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 Negro. Negro. Muy bien. Igual acá. Si quiero repetir, repito. Si no salgo con las flechitas. Y me voy a animales. Y tengo también acá, de la misma manera, jugar. Elegir los pares. Y busco los pares. Me muestro y los busco. Así voy probando cada uno de los jueguitos. ¿No? Si bondice. Jugar. Siempre se presiona el botoncito de jugar. Repite la secuencia y comenzamos. Amarillo. 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 Azul. Repito los sonidos. Sigo la secuencia de sonidos. Sigo la secuencia de sonidos. Y así hasta terminar. Ya ustedes van a tener por tarea, jugar y probar los demás. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí. Volvemos entonces a nuestro PowerPoint. Ahora vamos a cantar una canción. Y quiero que ustedes lo canten conmigo. La primera vez vamos a escucharla con mucha atención. Y la segunda vez ya la vamos a cantar. ¿Estamos? Yo le he puesto la orquesta del click, aunque ellos se llaman del chip. Muy bien. Entonces conmigo empezamos. A la una, a las dos y a las tres. Con palmas, vamos. La orquesta tiene cuatro partes. Más importante es la CPU. El ratoncito tiene dos orejas. Y si las aprieta, hace un clic, clic, clic. El monitor es como la tele. Y adentro tiene muchas figuritas. CPU es una cajita. Y adentro tiene muchas tarjetitas. Tecladito tiene muchas teclas. Números y letras. Pusiones también. Muy bien. Ahora una vez más ustedes conmigo. Juntos, ¿ah? Vamos. Saltando, saltando. La cantadora tiene cuatro partes. La más importante es la CPU. El ratoncito tiene dos orejas. Y si las aprieta, hace un clic, clic, clic. El monitor es como la tele. Y adentro tiene muchas figuritas. El CPU es una cajita. Y adentro tiene muchas tarjetitas. Este clavito tiene muchas teclas. Números y letras. Y la más funciona está bien. Y la más funciona está bien. Muy bien. Les dejo de tarea aprenderse esta canción. Porque la próxima clase vamos a cantarla juntos. No me quiero despedirse con ustedes sin dejarle una pequeña frasecita para que la reflexionen en familia. Las personas buenas están hechas de hacer inolvidable. O las buenas personas están hechas de hacer inolvidable. No lo olviden. Que pasen una hermosa semana. Y sobre todo les deseo mucha salud y mucho amor. Los quiero mucho y los espero la próxima semana. Cuídense.